Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les presentaremos la evolución de José Manuel López Castro. No olvides comentar de qué otro artista quieres que hagamos video. Comencemos. Nacido en el municipio sinaloense Angostura un 8 de noviembre de 1996 tendría sus inicios en el grupo Tornado de Sinaloa. Sus primeras apariciones en esta plataforma serían en el año 2013 con el video Vuelve de Tornado de Sinaloa. Desde aquel día en que ya se fue, yo no he dejado de pensar. Volverá, todo lo sé, todo fue de pasar como un vuelo al azar. Con amor y la extraño, ahora ya la puedo amar, quiero que vuelva. Cada vez, cada vez que me dio amor, que me dio amor, que ella sí me tuvo amar, yo lo supe valorar. Tu amor, tu amor, que ella sí me tuvo amor, que ella sí me tuvo amor. Por todos, todo lo sé, todo lo sé, todo lo sé, todo lo sé, todo lo sé. Yolah, llúah, llú которая sí me tuvo amor, que ella sí me tuvo amor, que ella sí me tuvo mal. Y la extraño, y la extraño, ahora ya la puedo amar, quiero que vuelva Me puedo apelinar, cada vez, cada vez, viene tu amor, que veo, y así la puedo amar Yo rompe a adorar, amor, ya vuelve por favor, amor, ya vuelve por favor Sería a través de la cuenta Padrinos de José Manuel donde subirían videos donde nos permitirían ver la evolución de José Manuel No intentes decir que no pasa nada Se te nota en la mirada que las cosas no andan bien La verdad es que te siento rara, para mí estás ocupada, explícame por qué ¿Por qué para mí ya no tienes tiempo? Dime qué está sucediendo, por qué te portas así Háblame sinceramente, prometo que seré fuerte, dime si ya te perdí Pasaron ya como veinte años desde que mataron a guanaventaño Yo no he podido superar, me cuesta pasar, y ese trago amargo No soy un hijo de él, pero para mí él, casi fue mi padre Pero quiero darle a saber, que yo ya cobré, su sangre por sangre Usted siempre fue mi maestro, sin libro de texto, para enseñarme Por eso le agarré el cariño, pues siendo sobrino, me hizo compadre Cuando me acuerdo de su muerte, respiro más fuerte, me hierve la sangre Cuando sube, supe accionar, tuve que pelear, no voy a aguantarme Sería en el año 2015 y tras todo lo ocurrido con Ariel Donde sería contactado por Dell y JG Music Donde su vida daría un giro inesperado de 360 grados Pues sería reclutado para continuar el proyecto Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho ¿Saben pues? Seguimos, seguimos en Métano de Más Camitas Pues con mucho gusto, se ven en este corrido Del disco nuevo, recuerden mi estilo Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, 2015 Se llama el mayor de los millares, el saludo a los tatacatecas Y jale a la copa para él, y dice Hoy que lo cumplí, siempre quiso consejar Cuando me acuerdo, me río, que la suerte de mi padre Ya va por el tiempo, arrimando la comida Lo que la hacía por los dos, mi madre lo cumplió el día Haciendo bueno, sin que bien calor Quiero a mis canales por ser el mayor El meño de los riares, de los hijos del sangre Parece que nos cuida por el amor Mi padre nunca presida brinco el sol La nobleza y el respeto Y el viejo sin su amor Mi padre nunca presida brinco el sol La brinco el sol Mientras tuviera tricol, no nos he saltado el hambre Ese es un pueblo de mi Donde abriaban la morrer Donde la infancia se dura Fue mi hijo de Zacatecas Salgan de los dos ramas A los quince ya tenía mis cerebrales La fábrica de metales Nos hizo el pato de sangre Nos hicimos trozos, yo la trozo soy Hoy quisiera que estuviera ni mi amor Como le llamo de menos Don Ángel del Villar Salgan de los dos ramas Así que soy engreído y arrogante No es un pueblo que me remoro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen por qué poder encontrar También me sé por lo normal Desde el plebe me ha gustado la aventura Los favores de Dios se los pido a San Corras Con los consejos que quise nombrar Y siempre tome el ejemplo de mi amor Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Al igual si no le gustan mis tatuajes Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Tras varias especulaciones y rumores En el año 2018 Sería oficial su salida de los plebes del rancho Para tomar su camino como solista Ahí le va El amanecerá Somos el corazón Y desde que te vi Desde que me viste Buscábamos lo mismo Y desde que nos vimos Recordarnos todo, todo Hasta el pobre te lo perdimos Buscábamos lo mismo Un amor sincero Un amor para siempre Que llenara el requisito Y hoy somos dos locos Quedándose cariños Ya formaron su castillo Ay, por aquí nos veremos Mucho gusto con mucho cariño Para todos y cada uno Será que la culpa es belleza Que me ha perdido la cabeza Será que estoy enamorado Y bueno amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Si el video te gustó No olvides dejar tu like Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!